Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar Súbalo, 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 súbalo Vamos a bailar Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar La noche se está buena para bailar, para bailar Cha, 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 para bailar Mueve, te pa' acá para bailar Cha, 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 para bailar Mueve, te pa' acá 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 para bailar